En 1956, Fosforito ganó todos los premios del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Hoy, un joven ganó en la Unión, en el Festival del Cante de las Minas, los cuatro premios más importantes del concurso de cante que en él se celebra. De él hemos querido conocer sus sentimientos e inquietudes. Pues una cosa muy importante, me ha abierto las puertas aquí en Andalucía, en Madrid y en distintos sitios de España. Porque yo antes de ganar el Festival de la Unión, trabajaba solamente en Barcelona y poquita cosa. Y la verdad es que esto ha sido una cosa muy importante y muy fuerte. Yo tenía fe, yo tenía fe porque sabía de mis posibilidades, pero no lo he esperado tan pronto. Porque mi madre, me acuerdo que una vez de pequeño, nos apuntó a una academia de baile, a mis hermanas y a mí, para aprender a bailar. Entonces íbamos muchísimo a las peñas, pero yo te digo eso que con ocho años, tendría yo ocho años. Pero ya empezar a cantar, empecé con quince. Yo las primeras cosas que fui escuchando fue de aficionados de allí, de Cataluña. Yo en mi casa no había grabaciones de casi nadie, de casi nadie de la gente que escucho ahora, ¿no? Algo así de Juanito Villar o de Chiquetete cantando flamenco. Pero ha sido los cantadores que yo aprendo ahora, poca cosa. Ha sido cuestión de afición. Verlo en persona no he tenido esa suerte de conocerlo en persona ni de verlo nunca en directo. Pero Camarón ha sido el cantador que me ha llenado, el cantador que más me gustaba escuchar por su manera de cantar. Y lo que pasa es que nunca me he fijado en él a la hora de cantar porque lo primero que pienso es que es una tontería de imitar a alguien. Y lo segundo es que mis condiciones de bono son como la suya y sería imposible cantar como él. Pero desde luego es uno de los cantadores que más me gusta. Me causa muchísimo respeto el cantar aquí en Sevilla, donde han nacido las mayores figuras del flamenco. Y el estar aquí esta noche, porque ahí han venido muchos artistas, hay mucha gente que está acostumbrada a ver figuras del flamenco, pues me causa mucho respeto y tengo un poquito de temor. Pero bueno, yo creo que lo superaré una vez que esté en el escenario. Y debaíto del puente, primita mía, sonaba el agua, sonaba el agua. Ayer era la lavandería, la lavandería, como lavaba. Ayer era la lavandería, la lavandería, como lavaba. Ayer era la lavandería, como lavaba. Ayer era la lavandería, como lavaba.